Este domingo en horas tempranas de la mañana, una cuestión habitual, yo aparte de ser un compañero de Alex y de toda la familia que hace más de 25 años que están en nuestra organización, vivo al lado de su casa, por lo cual todos los domingos veíamos como él con sus perros y algún amigo salía a caminar los campos cercanos. Esta vez le tocó la desgracia de tocarse con un asesino que en su campo, a cerca de una treinta cuadra del barrio donde vive Alex, sin mediar palabra, con una cabeza muy fría, lo invistió, como dicen los testigos, a alta velocidad dentro del campo y bueno, lamentablemente produciéndole la muerte prácticamente en forma instantánea. Un hecho cruel en un lugar, bueno yo también fui testigo de la experiencia de la policía científica, te puedo decir como se dice acá en la zona, un campo pelado, sin animales, de ningún tipo, sin tampoco siembra, un campo vacío y yo te diría entre dos o tres kilómetros de la redonda, vacío, sin ningún tipo de, bueno, ni animales ni siembra. Esto es un poco para descartar esa macabra aversión de que los pibes andaban robando. Es casi un común que los pibes de estos barrios, en la zona de Cañoles y otras zonas del interior de la provincia, es raro que no haya una familia galguera. En este caso era uno de sus hobbies. En uno de sus hobbies también la posibilidad de traer a su casa un plato de comida, ¿no? Porque venían muy felices cuando cazaban una perrilla, un piso, una liebre. Primero la cobardía del hecho, ¿no? De haber... La verdad que murió Alex solamente, porque podría haber atropellado a los tres pibes. Se preservaban todas las fuentes de pruebas, como la camioneta, bueno, la zona donde fue asesinado el joven. Y creo que las pruebas son contundentes, son muy contundentes, por lo cual hoy por hoy estamos muy atentos a cómo se va desarrollando la causa. En primera instancia la fiscal lo calificó como homicidio simple y ya ayer cambió la carátula para decir homicidio con alevosía. Hoy cerca de 300 personas despidieron desde el barrio, hicieron un acompañamiento hacia el cementerio que está a unas 15 cuadras del barrio Bussetti, mostrando el dolor que produzco no solamente en el barrio, sino en toda la sociedad. Y mientras, bueno, se enterraba al joven Alex, estaba declarando, se presentaba a declarar su asesino, Rodolfo Pablo Sánchez. Y la verdad que, bueno, recién estamos teniendo noticias de su primera declaración, donde dice que los jóvenes iban con, los tres iban con un ternero bajo su brazo, una locura lo que está planteando. Obviamente totalmente descartados por las pericias policiales. Y una contradicción, ¿no?, porque se disculpa ante la familia, pero al mismo tiempo monta una portada cobarde, mentirosa, que solamente intenta entropecer la causa. Creemos que las pruebas son contundentes, creemos que no hay nada que lo pueda salvar de la cárcel. Y confiados, obviamente, porque conocemos a Alex, conocemos a los pibes del barrio, y como te decía antes, es algo habitual, ¿eh?, como se levantaban los domingos a las seis de la mañana, normalmente a las nueve de la mañana ya estaban de vuelta. La verdad que, te digo más, la presidenta del Colegio de Abogados de Cañuelas, Gisela Miraglia, en el día de ayer hizo semipúblico que iba a ser la abogada patrocinante del señor Sánchez, y hoy, al estar en su mano la causa, decidió bajarse de esa representación. Lo cual también muestra, ¿no?, que las pruebas y los testimonios de los testigos son muy fuertes para que la presidenta del Colegio de Abogados se baje de esa defensa. Así que estamos confiados que las pruebas son contundentes, y como te decía antes, hoy muy atento a que ninguna presión empañe a esto, y que, bueno, que esperamos que realmente tanto la fiscal como el juez vaya a las pruebas concretas y no a estas versiones que pueden entroporcer la causa.